Si alguien quiere y está interesado en tirarme adelante Queda un paso al frente, se movió otro cantante La verdad que yo estoy imposible y usted es super predecible El incorregible regalando estilo Llevo 20 años y todavía quedan por ahí disponibles Bon provecho el muerce, derrapé la influencer Por más que te esfuerces, por ser bono y bregal Bien como quiera alguien se tuerce No estén llamando, no, para nada Yo soy el conejo en rimas, hashtag Yo hago lo que me dé la gana Las extensiones hacky son de banana, mono Y si me subes de tono, te van a bailar los negritos La tribu africana si yo me encojono Yo nunca traiciono, y de nadie dependo Yo toda la vida mostrar resistencia a lo que endo Good bye